¡Nunca de rodillas, magisterio, de pies, nunca de rodillas! Nuestra Presidenta de la Junta del Distrito, a los padres de familia, colegas maestros, mototaxistas, por sumarse a esta movilización. Quiero llamar a la población de que el magisterio gocesano está acatando disciplinadamente el paro de 48 horas con suspensión de labores educativas, bloqueo de carretera. Es así que el bloqueo de la carretera en nuestro distrito empieza a las 17 horas hasta las 12 de la noche. ¡Nunca de rodillas, magisterio, de pies, nunca de rodillas! Esta movilización exige mayor presupuesto para educación. Ítems de nueva creación, el pago de horas déficit, el rechazo a la malla curricular por no ser consensuada con los profesores, con los actores de la educación. Y se exige el Congreso Nacional de Educación porque es el evento en el que realmente se analiza la malla curricular. Entonces, a nombre del magisterio gocesano, del magisterio boliviano, muchísimas gracias por el apoyo. Contamos con su presencia hoy, 5 de la tarde, en el peaje de salida a Santa Cruz. Colegas, todos por favor, puntuales y con el mismo entusiasmo que venimos demostrando, ese mismo lo queremos allá hoy día. Muchísimas gracias. ¡Mira, magisterio, de pies, nunca de rodillas! ¡M 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 magisterio, de pies, nunca de rodillas!